¿Qué es lo que esperas de que se da la oportunidad de jugar en primera división en Querétaro? Aunque tú eres de León, pero aquí llevas viviendo años, años aquí en Querétaro. La verdad que muy contento, muy entusiasmado. Creo que esperé esta oportunidad toda mi vida. Siempre ha sido un sueño que he tenido desde pequeño. Y la verdad espero comenzar con el pie derecho, con este gran equipo que es León también. Tuve la oportunidad de jugar allá, pero qué mejor que aquí en Querétaro. Es donde yo nací, donde me criaron mis papás y espero que todo salga bien mañana. Daniel, sobra sabido que es una visita complicada, pero es importantísimo desde ya no perder puntos ni de visita. Pues yo creo que cualquier partido es complicado. Vimos el torneo pasado, todos sabemos que León dio un gran torneo. La verdad yo pienso que nosotros debemos de preocuparnos por nuestro trabajo y no tanto por el rival. Vamos a ir mañana a proponer el partido, a buscar los tres puntos, porque es una lucha muy importante que tenemos ya en mente y que tenemos que salvar a este equipo. ¿Cómo sientes que tu posible debut se puede dar contra el equipo de León que jugaste mucho tiempo y que jugaste una final de ascenso? Te digo la verdad, para ser muy sincero, me encantaría jugar este partido. La verdad no está en mis manos, está en las manos del profe Bueno. Yo la verdad lo que puedo poner es toda mi garra, toda mi pasión y el trabajo que he hecho durante toda esta pretemporada para lograr estar al 100% para el equipo. ¿El corazón cómo está? Porque tienes a tu papá que también es de León y la familia de Leonesa. Digo, pues la verdad, el León fue el equipo que me dio la oportunidad de empezar mi sueño que es el fútbol. Siempre voy a guardar un cariño muy especial por ese equipo, pero ahorita estoy aquí en Querétaro, estoy más que feliz y espero poder salvar y contribuir para salvar al equipo. A mí me tocó jugar un partido del otro lado, León contra Gallos y la verdad que, digo, se puede ver desde la porra, son partidos muy, que se viven con mucha pasión, ¿no? La verdad, se va a ver mañana creo que un juego muy movido, bastante bravo y pues ojalá sea el resultado favorable para nuestra escuadra. Los compañeros con los que estuve, con los que viví ese ascenso, muy buenos jugadores, nadie hablaba de ellos porque estaban en la liga de ascenso, pero la verdad que son jugadores muy competitivos, con mucha calidad, que ya está más que probada. Los conozco muy bien, pero creo que también nuestra escuadra tiene grandes jugadores, llegaron buenos refuerzos en cada una de sus líneas y creo que los extranjeros pueden aportar bastante bien y podemos hacer un partido interesante para conseguir los tres puntos. Juan Carlos, bueno, pues ya prácticamente unas horas de un torneo que va a ser decisivo para Gallos Blancos. Sí, es un torneo que ya empieza, difícil, con un poquito de ansia ya de que empiece el partido, pero bien, creo que el equipo está muy bien, se ha preparado muy bien y va a llevar muy bien al partido también. Con Vázquez, la verdad que es muy bien, muy buena relación, creo que con todos, un muy buen grupo, creo que nos han acoplado bastante bien, los muchachos. Y se trabajó muy bien durante toda la pretemporada, trabajando muy bien y obviamente, como le digo, esperando ya el partido, con un poco de ansias y creo que las cosas se van a hacer muy bien. ¿Qué sabes de León? ¿Qué te han platicado? ¿Cómo juegues de él? Un equipo que mete mucho ritmo, que ha ascendido, que ha hecho las cosas muy bien en el torneo pasado. Un técnico que le gusta jugar al fútbol, que le gusta presionar. El juez nos dio unos videos que yo realmente ahora yo personalmente los voy a ver, a conocer un poco más de los jugadores. Pero un muy buen equipo que ha hecho un muy buen torneo en el torneo pasado. Otro punto, no sé si lo sabías, bueno, también existe una rivalidad muy fuerte entre ambas aficiones. Sí, si me habían dicho, había, creo que había unos incidentes en el torneo pasado, algo así había escuchado. Así que, que nada, va a ser un lindo partido, un clásico seguramente que se vive acá por Querétaro y León. Así que, nada, como le digo, ansioso realmente por que empiece ya el partido y con todas las ganas de que todo pueda salir bien, de que se pueda lograr. Me la han hecho muy buena los compañeros, me la han hecho sentir como uno más del grupo. Sé que había llegado mucha gente nueva también. Y contento, contento, creo que es un grupo muy alegre. Nos hemos acoplado bien con los colombianos. Y en lo personal, la verdad que me siento bien, futbolísticamente y grupalmente la verdad que me siento bien. Cuando empieza la pretemporada o cuando termina la pretemporada, cuando uno empieza, está la ilusión de poder llegar hasta uno más alto. Creo que no podemos dejar de mirar al costado que tenemos el descenso, pero creo que tenemos que ir partido a partido. Hay jugadores que vienen de ganar campeonatos, algunos otros que están buscando una revancha personal. ¿Esto podría ser suficiente para que este equipo de sorpresas? Sí, sí, como te digo, la ilusión de empezar un campeonato, empiezas con la ilusión allá arriba. No te la saca nadie. Empiezas la pretemporada ilusionado de poder llegar a lo más alto que puede salir campeón, seguramente. Entonces, esa ilusión no te la saca nadie. Pero después sabemos que cada partido va a ser muy difícil. Sabemos también la situación en que estamos y no podemos olvidar de eso. Pero lo que yo pienso es que tenemos que ir partido a otro partido. Cada partido jugarlo con la mayor intensidad, tratar de dejar todo y obviamente ganarlo. Es lo más importante y seguramente a partir de eso sabemos para qué está. Y después seguramente conforme vaya dándose el partido sabrás para qué es lo que más te conviene. Pero lo que uno quiere, como te digo, la ilusión no está de poder ganar de visitante, de local y de poder poder ganar partidos. ¿Qué es lo que espera el saquero para dar la diferencia? Sí, yo creo que hay muy buenos poderes. Hay muy buenos poderes. He tenido más afinidad ahora con Vázquez y con Wilberto, con Cofne. Ha llegado Osvaldo también, un defensor. Así que esperemos poderle darle muchas explicaciones. Obviamente que sí. Para eso nos traen. Lo personal me tocó salir ya varias veces y siempre me espera eso del extranjero, ¿no? Que siempre tiene que dar ese club más para que el equipo pueda estar ahí peleando. ¿Qué es lo que esperas en esta incursión aquí en el fútbol mexicano, primera ocasión que te toca jugar? ¿Qué es lo que espero? Tratar de hacer las cosas bien con el club, tratar de primero salvarnos y tratar de, si Dios quiere, poder llegar a entrar a la liguilla y así poder seguir avanzando. Pues mira, yo creo que ustedes ya se han percatado en algunos de los partidos que hemos tenido y del torneo anterior que somos un grupo de trabajo que intenta desarrollar una idea futbolística que va acorde con el buen manejo de la pelota. Creo que acercamos jugadores técnicamente muy buenos que tienen esa calidad, esas condiciones. Entonces creemos que esa parte va a seguir prevaleciendo, pero me parece que el equipo está sumamente fortalecido con las incorporaciones y pretendemos tener un equipo agresivo, un equipo que maneje bien el balón, que en todo el partido, en todo momento, esté siempre con la postura de ganar y que eso a la larga nos traiga consecuencias favorables. Profe, en un torneo tan importante, es básico tener una voz de mando dentro del campo, ¿ya tienes decidido quién será el capitán del equipo? En eso andamos, en esta primera jornada prácticamente tenemos definido quién será el capitán, pero esta situación podrá modificarse para más adelante, pero tenemos gente que de cierta manera ya se ha ido identificando con el equipo, está el caso de Gonzalo Pineda, está el caso de Landín, porque prácticamente todos los demás son nuevos, entonces de los que tenemos contemplados para arrancar como titulares en este inicio de campeonato, entonces esta situación la iremos resolviendo con el correr de las jornadas, porque hay gente que se ha incorporado y hay que ver en ese aspecto cómo se comporta, cómo se conduce, porque ha llegado gente que ha manifestado una gran personalidad en sus cuadros y simplemente habrá que esperar a que también aquí lo evidencien de esa manera. ¿Quién se entra mañana entonces como capitán? Bueno, el nombre dos, uno está suspendido, ya por defable el otro. Castillo creo que no está jugando, Marquez no está con virtud, por lo que estoy enterado, hay ciertas dudas de que pueda arrancar el juego porque también llegó seguramente en otro momento y estará buscando su puesta a punto, así que el equipo ya de por sí fue un equipo importante, con el Platel, que respetaron a lo largo del torneo porque mostró determinadas virtudes que estarán presentes sin duda el día de mañana y obviamente buscaron fortalecer su cuadro con estos jugadores que mencionas, pero no nos quita el sueño en absoluto, la realidad es que nosotros estamos mentalizados y preparados a encontrar un gran rival y tenemos que hacer un partido acorde a esa situación. No tardará en hacerlo porque fue una decisión que se tomó de último momento y siempre esas cosas llevan a su tiempo. ¿Qué es lo que le dice la afición ahorita en este arranque del torneo? Pues lo que hemos venido comentando, que tenemos propósitos importantes para este 2013, que pensamos ser la otra cara de la moneda de lo que fuimos en torneo anterior, que buscamos respaldar estas palabras con hechos los días de partido y que podamos darle un equipo ganador a esta afición que ha sido tan solidaria con este cuadro y que es momento de brindarle satisfacciones y estas solamente se logran sacando buenos resultados. ¿Una revancha para mí? Una revancha para mí, por el torneo pasado, por su paso por León y de que no pudo... No, en absoluto, no, al contrario, digo, yo tuve un pasaje muy bueno en esa plaza, me faltó el último pasito de ganar la gran final contra Indios, pero hicimos tres torneos muy buenos, inclusive en uno de ellos quedamos campeones. Y hay un gran recuerdo por esta plaza, porque me trataron bastante bien, pero es pasado, a mí me interesa el presente y el presente es Gallos y es al equipo que queremos hacer ganador en este campeonato, así que coincide el arranque del campeonato, jugar contra León, pero algo especial o particular no representa, porque es más trascendental para nosotros. Es muy complicado por el momento que están viviendo ahora, yo creo que es una afición muy solidaria con su club, con su equipo, en todo momento están apoyados, traen una inercia favorable desde la liga de ascenso, prácticamente el equipo en esa cancha se volvió imbatible y eso ha mantenido siempre de buen ánimo a la gente, que de por sí es entusiasta para manifestarse, pero bueno, al final de cuentas la afición no juega, no está dentro del terreno de juego y uno tiene que saber encauzar ese estímulo que tendrá la afición para con su equipo para tratar de hacer lo nuestro y hacer una travesura y podernos caer con la victoria y festejar al final, como debe de ser, los partidos no hay que cantar el resultado antes de, al final habrá que disfrutar la victoria y será bienvenida si somos capaces de lograrla. ¿Y a saber cómo va a ser esa travesura? Pues ya veremos. Yo creo que este equipo tiene que tener muy claro que tiene una lucha primaria por el no descenso, pero si lo digo abiertamente, este equipo está para otra cosa, está para tener metas más ambiciosas, este equipo tiene que tener un convencimiento pleno de que está para ser arriba de 27, 28 puntos, yo creo que tenemos un plantel suficiente para ello, para luchar en la liga y en la copa, tenemos que hacer un papel relevante, porque así lo vengo diciendo de tiempo atrás, que el papel que hicimos el torneo pasado fue lastimoso, fue vergonzoso y la única manera de resarcir una situación de esa naturaleza es mostrando una ambición desmedida por lograr cosas importantes y creo que llegó el momento de hacerlo. ¡Gracias!